En la masacre del calabozo murieron cinco hermanos y mi madre y muchos familiares de sobrinos, primos. Es preocupante lo que está sucediendo. También como familiar de las víctimas de la masacre del calabozo, también estamos aquí para exigir justicia. 37 años han pasado tras la masacre del calabozo en San Vicente, donde más de 200 personas fueron asesinadas. Ahora los familiares de las víctimas suman su voz para que estos casos no queden en la impunidad. Exigen a la Asamblea Legislativa que los incluya en la creación de la nueva ley de reconciliación, tal como lo ordenó la Sala de lo Constitucional al derogar la antigua ley en el año 2016. Los diputados han tenido dos años sin avances en el tema. A juicio de las organizaciones en pro de los derechos humanos, los legisladores solo han pretendido armar una nueva ley de amnistía para proteger a quienes ordenaron los crímenes de lesa humanidad. La Asamblea Legislativa actual ha intentado en los meses de febrero y de mayo impulsar leyes de impunidad que contenían disposiciones para favorecer a criminales de guerra que perpetraron hechos como la masacre del calabozo. El presidente Bukele, como comandante general de las Fuerzas Armadas, ahora no solo está obligado a reorganizar la reparación a las víctimas y ampliarla, sino que también está obligado como comandante general a dictar una orden a su alto mando de la Fuerza Armada para que desclasifique estos archivos. Quedan cuatro días para que venza el plazo otorgado por la Sala de lo Constitucional. Los diputados han solicitado a la Corte Suprema de Justicia una prórroga de 90 días, pero organizaciones y víctimas consideran que el tiempo es insuficiente. Lamentablemente la Asamblea Legislativa manejó el tema del plazo de cumplimiento de la sentencia con perversidad y mala fe, debo decirlo de esa manera. Nos parecería muy perverso, nos parecería un manejo político, inconstitucional, que estén pidiendo tres meses para atar ese término a un periodo en el cual se va a estar negociando el presupuesto del próximo año. Masacres como la del Mozote, el Zumpul y el Calabozo dejaron más de 75.000 víctimas, por lo que organizaciones aseguran no descansarán hasta ser escuchados y que realmente se cree una ley sin negociaciones bajo la mesa. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.